¿Pero tú rezas en las noches en la cama? Sí. Sí, sí, hablo con Dios, rezo y le doy gracias. Le doy gracias por todo lo que me ha pasado, por las cosas buenas y las cosas malas. Y en la mañana también rezo. ¿Tienes siempre una buena comulga? Todas las mañanas. ¿Comulgas con Jesucristo? Sí, también hablo con Dios, con Jesús, con la Virgen y siento que esta vida nos la dieron y que es un don tenerla y que tenemos una responsabilidad con este don y con estos talentos que nos dieron. Esos talentos pueden ser nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro trabajo, la sociedad misma, cómo te comportas, cómo eres. Yo no estoy muy de acuerdo con este movimiento que hay hoy en día de que haz lo que quieras y como tú quieras, porque eres libre y tú haz lo que quieras. Yo hago lo que quiero y tú haces lo que quieras y nos vamos a agarrar a golpes mañana. Sí, es un caos. El mundo de la anarquía. Pero esa es la información de hoy en día. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que soy porque soy feliz. ¿Por qué no sabes decir feliz? A lo mejor te distraes con eso, pero ser feliz va mucho más allá de eso. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero. Gracias.